¿Sabe cuánto ha recibido hasta el momento? ¿Qué es lo que va a decir cuando presente su declaración de impuestos? Ya muchos estamos informados acerca de los pagos adelantados del crédito por hijos que el IRS ha estado pagando desde julio de este año. Igualmente, hemos recibido los pagos de impacto económico por motivo de la pandemia. Ahora bien, ¿sabe usted qué debe hacer a la hora de presentar su declaración de impuestos? ¿O si debe devolver parte de ese dinero que recibió? Entérese aquí en este canal, suscríbase y dele un me gusta. Aquí comenzamos. Mencionemos brevemente de qué se trata este crédito. Para este año, a diferencia de otros años, para 2021, usted ha recibido o era elegible para recibir la mitad del crédito por hijos en pagos adelantados. Para 2021, el monto máximo del crédito por hijos es de $3,600 dólares por cada hijo menor de 6 años y $3,000 dólares por cada hijo de 6 a 17 años. Adicionalmente, es totalmente reembolsable si el contribuyente y su cónyuge vivieron en Estados Unidos por más de la mitad del año. La cantidad que tiene depende de sus ingresos declarados en el 2021. El ingreso utilizado para determinar estos niveles de ingreso bruto ajustado, modificado, Modifier Adjusted Gross Income. De igual manera, hemos explicado en videos anteriores cómo podía hacer para registrarse y obtener los pagos mensuales por adelantado. O si por el contrario, deseaba esperar a recibir todo el crédito al momento de presentar su declaración de impuestos. Entonces, si usted ha recibido pagos del crédito por hijos, recibirá la carta 6419, no lo olvide, carta 6419 del IRS en enero de 2022. Esta carta se enviará por correo a su dirección, donde usted vive, a partir de la fecha que se envíe la carta. Por lo general, esta será la dirección que usó en su declaración de impuestos más reciente. Esta carta documentará los pagos adelantados recibidos durante 2021, la fecha, los montos y el número de hijos que se utilizaron para calcular el crédito. Este documento será necesario para poder conciliar los pagos al momento de realizar la declaración de impuestos y si todavía es elegible para un reembolso o si por el contrario debe devolver parte del crédito. Ahora, ¿cómo se debe hacer esta conciliación? Cuando presente la declaración de impuestos de 2021, durante la temporada de presentación de impuestos de 2022, deberá comprobar lo siguiente. 1. El monto total de los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos que recibió durante 2021, los cuales encontrará en la carta 6419. 2. La cantidad del crédito tributario por hijos que puede reclamar correctamente en la declaración de impuestos de 2021. Si el monto de su crédito tributario por hijos excede el monto total de sus pagos por adelantado del crédito puede reclamar el monto restante de su crédito en su declaración de impuestos de 2021. Si, por el contrario, recibe un monto total de pagos por adelantado del crédito tributario por hijos que excede el monto del crédito que puede reclamar adecuadamente en el año tributario 2021, es posible que deba devolver al IRS una parte o la totalidad del pago que fue en exceso. Entonces, quizá usted se pregunte, ¿por qué debe pagar al IRS un exceso si ellos hicieron el cálculo de su crédito con la herramienta correspondiente? El monto de los pagos por adelantado que recibió durante 2021 se basa en el cálculo del IRS del monto del crédito tributario por hijos que se le permitiría correctamente para el año tributario 2021 y ese cálculo se basó en los siguientes puntos. Número 1. Su declaración del año tributario de 2020 o si esa declaración no está disponible, su declaración del año tributario 2019. 2. Cualquier información actualizada que proporcionó al IRS en 2021, incluyendo cualquier cambio en el número de sus hijos calificados, cambios en sus ingresos y cambios en su estado civil de presentación. Durante el año usted puede vivir algunos de los siguientes cambios que son fundamentales, excepcionales y especiales en cada uno de los hogares. Un hijo calificado que vivió con usted puede cambiar de hogar durante 2021 y residir más de la mitad del año tributario del 2021 con una persona diferente. 3. Sus ingresos pueden aumentar en 2021. 4. Su estado civil tributario puede cambiar para el 2021. 5. Su hogar principal era fuera de los Estados Unidos durante más de la mitad de 2021. Como resultado de estos tipos de cambios ordinarios familiares de la vida, es posible que reciba una cantidad total de pagos por adelantado del crédito tributario por hijos que exceda la cantidad del crédito tributario por hijos que se le permite en su declaración de impuestos de 2021, causando que deba pagarle de regreso al IRS. Por eso es importante que si tuvo alguno de estos cambios, debe ingresar al portal del IRS. Encontrará el link en la descripción de este video. www.irs.gov 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 Este es importante, ya que al proporcionar la información actualizada al IRS, este puede calcular el pago correspondiente y si no deberá pagar el momento de presentar su declaración de impuestos. Ahora bien, les comento que existe una protección de pago bajo, se le excusará de pagar parte o la totalidad del exceso del crédito. Calificará para la protección de devolución de pago si su ingreso ajustado modificado, AGI, es menor de los siguientes montos según el Estado Civil de su declaración de impuestos de 2021. 120 mil dólares si se presenta como casado en forma en conjunto. 100 mil dólares si se presenta como cabeza de familia. 80 mil dólares si se presenta como soltero o como casado que presenta por separado. Si califica para esta protección el monto de su obligación tributaria por los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos en exceso, se reduce el monto total de la protección de devolución del pago. El monto total de la protección de devolución del pago es igual a 2 mil dólares multiplicado por lo siguiente, la cantidad de hijos calificados que el IRS tomó en cuenta al determinar el cálculo inicial del IRS y sus pagos por adelantado del crédito tributario por hijos menos. El número de hijos que califican que se tiene en cuenta adecuadamente para determinar el monto del crédito tributario por hijos permitido en su declaración de impuestos del 2021. Por ejemplo, digamos que usted reclamó 3 hijos calificados en su declaración de impuestos de 2020, pero sólo reclamó un hijo calificado en su declaración de impuestos de 2021. Puede recibir hasta 4 mil en protección de devolución de pago, es decir, 2 mil dólares por cada hijo calificado en exceso si califica. Podrá aplicar el monto total de la protección de devolución de pago de 2 mil dólares por cada hijo que califica en exceso de su ingreso bruto ajustado, que es igual o inferior a las siguientes cantidades según el Estado Civil de su declaración de impuestos de 2021. 60 mil si declara como casado en conjunto, 50 mil si declara como cabeza de familia, 40 mil si declara como soltero o casado. Una pregunta que nos han enviado repetidamente es, ¿qué pasa entonces si tengo una deuda por la recepción de estos pagos adelantados? Si necesita devolver el exceso del crédito, entonces ese saldo se liquidará mediante una reducción de su reembolso en su declaración federal de impuestos. Sin embargo, si adeuda un saldo que excede su reembolso, entonces puede verificar si califica para pagar la deuda con un acuerdo de pagos con el IRS. Pasando al siguiente tema, el IRS también enviará en enero 2022 la carta 6475 con respecto a los pagos de impacto económico. Nuevamente hagamos un repaso de este crédito. La ley del Plan de Rescate de Estados Unidos de 2021 incluyó un crédito de reembolso de recuperación para 2021, igual a 1,400 o 2,800 para una declaración de casado en conjunto. 1,400 por cada dependiente del contribuyente para el año fiscal. Un dependiente es cualquier dependiente que se declare en la declaración de impuestos. No importa si es una persona mayor o un niño mayor de 17 años. El monto del crédito se reduce progresivamente en función del Estado Civil y los ingresos brutos ajustados, el AGI. De 75,000 a 80,000 si declara como soltero o como casado que declara por separado. De 112,500 a 120,000 se declara como cabeza de familia y de 150,000 a 160,000 si se declara como casado en conjunto. El IRS ha estado realizando pagos anticipados del crédito y seguirá haciendo a más tardar hasta el 31 de diciembre de 2021. De la misma manera, en que funciona la Carta 6419 para el crédito por hijos, la Carta 6475 le ayudará a realizar la conciliación si no recibió los pagos correctos con respecto al pago del impacto económico. Deberá utilizar esta carta al momento de realizar su declaración de impuestos, ya que esta información le ayudará si no recibe un tercer pago o no recibe la cantidad correcta. Y de esta manera, pueda solicitar el reembolso en la declaración. La mayor diferencia con respecto al crédito por hijos es que si usted recibió un pago de impacto económico en exceso, no debe devolver ese dinero al IRS. Una de las dudas que surgió el año pasado fue si este ingreso del pago del impacto económico debe incluirse o no en los ingresos brutos para el año. De la misma manera que el año pasado, este ingreso no debe incluirse en su declaración de impuestos del año 2021 que se va a presentar en el 2022. Y el pago tampoco afecta a sus ingresos con el fin de determinar la elegibilidad para programas de asistencia o beneficios del gobierno federal. Recuerde mantener cualquier aviso que reciba del IRS, ya sea con respecto al pago de impacto económico de 2021 o del crédito de hijos, y cualquier pago adicional con sus archivos tributarios de 2021. Hasta aquí el video de hoy. No olvide suscribirse a este canal y darle un me gusta a este video. Compártalo. Y de esta manera más personas se pueden enterar de las cartas y así recibir su reembolso en 2022. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!